Bienvenidos a DPS Televisión a España y al mundo. Continúa la ronda de entrevistas de esta casa con el objetivo de acercarles a todos ustedes el programa electoral correspondiente a cada candidatura. Nos vamos ahora al partido Canarias por el Progreso, siendo su candidato José Luis Concepción, al cual damos la bienvenida. José Luis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, me estabas diciendo que te encuentras en la Avenida del Puente. ¿Cómo llevas este inicio de campaña? Bueno, un poco atípica, ¿verdad? Porque los partidos tradicionales y los que ya empezaron en otras campañas, pues tienen espacios televisivos, tienen espacios para pegar carteles, pueden ir a debate y nosotros, pues desgraciadamente, no podemos tener nada de eso. A ver cómo se entiende en una democracia un partido que empiece por primera vez, que le sea limitado o excluido de esas posibilidades. Bueno, abordas en el programa electoral tres pilares fundamentales para evitar que la palma se siga despoblando. Desde el turismo, para evitar que la palma se siga despoblando, quise decir, ¿no? Desde el turismo, la agricultura y ganadería y las energías renovables. Esos pilares, ¿cómo los vas a afrontar? Sí, bueno. No es nada nuevo lo que nosotros proponemos en el sentido de que todo el mundo propone esas cosas, más o menos, ¿verdad? Pero es la forma. La forma sí es nueva, totalmente nueva. Porque aquí hay que buscar soluciones. Los partidos cuando llegan las elecciones, lo típico de los partidos tradicionales, lo solucionan todo cuando llegan las elecciones. Luego se olvidan los cuatro años siguientes. La palma, desgraciadamente, desde el principio de los años noventa empezó para atrás, aunque parecía que no. Y hemos ido, la palma se ha ido empobreciendo, era la más rica, era la tercera de Canarias en economía, pero la primera en calidad de vida. ¿Qué se ha conseguido con esto? Pues que los jóvenes tengan que emigrar para buscarse su futuro. ¿Qué proponemos nosotros? Pues soluciones adecuadas para poder conseguir que los jóvenes, o la mayoría de ellos, o muchos de ellos no se vayan de la isla, tengan trabajo aquí. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues mire, turismo es suficiente, suficiente para mantener una economía verdaderamente equilibrada. Estamos en contra de las masificaciones. No queremos en La Palma, por lo menos nosotros, y la Gran María del Palmero tampoco, grandes masificaciones turísticas. Algunos partidos, sí, los que han estado gobernando en Canarias en los últimos 30 años, esa es su política, ¿no? Esa es su política. Y buscar Lanzarote, Fuerteventura, y luego tendríamos solamente turismo para vivir. La isla de La Palma es una isla agrícola y nosotros creemos que se puede desarrollar el turismo conjuntamente con la agricultura. Turismo, ¿qué nos hace falta? Unas cuantas miles de camas más, pero no 30 o 50 mil camas como algunos pretenden o les gustaría, porque eso significaría un gran negocio inmobiliario para algunas personas. Bien, pero al margen del gran negocio para algunas personas, eso es bueno para la población palmera en general, especialmente para las próximas generaciones. Hace falta mantener la paz también, ¿qué es lo único bueno que mantiene la isla de La Palma? La tranquilidad. Por lo demás, una isla pobre. Bien, pues entonces nosotros proponemos un turismo equilibrado, un turismo rural, unas cuantas urbanizaciones más, y para mantener ese turismo, además, ¿qué proponemos? Pues vender la isla como tal, las bellezas de La Palma, y garantizarles a los turismo al tiempo y no pueden aterrizar, que ellos van a cobrar, que no van a tener pérdida ninguna. Porque ya ha sucedido en el pasado que muchos turoperadores o empresas aéreas se van de la isla porque ven que no les es rentable. Eso es básicamente lo que nosotros queremos hacer para garantizar un turismo que no se nos vaya, porque ese dinero que se les va a dar a lo mejor un millón, dos o tres millones de euros al año, sería más beneficioso para la población palmera general y para los comerciantes y todo el mundo que dejar que se vaya. Bien, en agricultura, pues básicamente garantizarles a los agricultores que puedan vender sus productos a un precio rentable y que además lo cobren mensualmente. ¿Y cómo se haría eso? Pues con un fondo creado desde el Cabildo, que posteriormente tendríamos dinero, porque lo pediríamos al gobierno de Canarias y al gobierno de España para garantizarles esos precios. Así, los nuevos agricultores, especialmente los jóvenes, pueden incorporarse cuando sepan que tienen garantizada la venta de los productos a un precio rentable y que además lo van a cobrar. Y aparte de eso, tener también garantizado una renta mínima de 800 o 1.000 euros al mes durante dos o tres meses si hay, o los meses que sean necesarios, si hay una mala cosecha, bien por mucho sol o por temporales de viento en el invierno. Y respecto a las energías renovables, pues nosotros tampoco las hemos descubierto, ¿verdad? Las energías renovables lo que proponemos es crear una empresa mixta en La Palma para explotarlas al máximo y no lanzar la energía a la red actual, porque esa compañía no solo la vende muy cara, sino que se lleva el dinero de La Palma. Ya tuvo La Palma, Riegos y Fuerzas, una compañía que, bueno, por cierto, La Palma fue la primera que tuvo los eléctricos en Canarias. Pues lo que proponemos es fomentar las energías renovables no solo para obtener electricidad limpia y más económica, sino para dar puestos de trabajo en los próximos años mientras se desarrolle la isla y se vaya equilibrando. Eso generaría pues cientos y miles, yo diría más de mil puestos de trabajo, porque intervendrían profesionales, por ejemplo, de la construcción en general, arquitectos, aparejadores, electricistas, etcétera. Y después, en lo social, también tenemos lo básico. Es decir, al tener una isla ya en lo económico con unas rentas aceptables, pues tenemos que desarrollarlo también socialmente. Y como ya no tenemos mucho tiempo para contestarle las preguntas, pero ¿qué proponemos también? Porque la isla hace mucha falta lugares para el ocio. En Santa Cruz de La Palma, por ejemplo, no tienen los jóvenes ni gente de mediana edad lugares para reunirse. Proponemos una plaza monumental en la entrada, en el muelle, una plaza con aparcamientos soterrados y en los laterales hacia el mar, precisamente, dependencias también soterradas y con terrazas hacia el mar, donde se pueden instalar discotecas, por ejemplo. Y aparcamientos, que es la otra gran demanda de Santa Cruz de La Palma, pues lo tenemos frente al cabildo, donde ya lo teníamos. Pues construir apartamentos ahí, perdón, aparcamientos, jardinados también, con tarajales o cardones, en fin, un aparcamiento bonito. Y otros aparcamientos, por ejemplo, en torno al barco de la Virgen. Para que haya un desarrollo medianamente aceptable, tiene que haber buenas carreteras. Y si no buenas carreteras, bueno, valga la redundancia, medianamente buenas. Nosotros hemos propuesto y seguimos proponiendo y seguiremos haciendo una autovía de los llanos a Santa Cruz de La Palma o viceversa, una autovía en la que se puede llegar a los llanos en 20 minutos y no 40, 50 minutos. Y después, en el resto de las carreteras, hacer carriles cortos para adelantar. ¿Cuáles son las expectativas de José Luis Concepción y su equipo en caso de ganar las elecciones este partido? ¿Ganaréis por el progreso? Pues llevar a cabo todas esas cosas. Hacen falta también residencias para ancianos en la isla. No nos proponemos construir edificios para meter a la gente mayor e independiente tipo hotel, asinados ahí dentro. Lo que nosotros proponemos es una residencia en el campo con una finca y un jardín donde la gente puede vivir de verdad. Hacen falta en La Palma un par de parques temáticos, uno en los llanos y otro en la zona de Santa Cruz de La Palma las Breñas y al menos un karting para los jóvenes. Pero para llevarlo a cabo, pues simplemente administrar bien los recursos económicos del cabildo. Porque ahí se malgasta anualmente, en estos momentos, en torno a 20 millones de euros. 20 millones de euros que se malgastan. Luego, nos proponemos también llevar a cabo una especie de renacer cultural porque hace falta en La Palma. Hay que volver a mover la cultura, el deporte, especialmente la lucha canaria y un renacer general de la vida social. Bueno, y ya para ir finalizando la entrevista, José Luis Concepción, un mensaje de petición de voto para todos los espectadores y oyentes que ahora mismo te están escuchando. Bueno, yo le permito que les diga que el voto es para ellos. Disculpen ustedes. Yo les pido el voto para mí, el voto es para ustedes. Yo tengo ya 71 años, hice una tesis doctoral en La Palma, y veo cómo está La Palma. Los palmeros me han pedido ayuda a través del teléfono cuando hice la tesis doctoral. E intenté hacerlo directamente en el cabildo. Por eso me presenté. Entonces, yo este voto se lo pido para ellos. Yo los represento, yo los representaré. Y sinceramente, me comprometo aquí, y guarden este vídeo si quieren, o esta conversación. Yo me comprometo a administrar bien los dineros y a cumplir todo lo que pueda yo cumplir, lo que está de mi mano, porque habrá cosas que me las impedirán. Pero lo que es el proyecto, lo que es un proyecto también, lo que es el saneamiento del cabildo y también el gobierno de Canarias, porque me presento a la presidencia del cabildo y al Parlamento de Canarias. En todo lo que está en mis manos, lucharé para que La Palma vuelva a recuperar su bienestar social. De acuerdo. Pues con eso nos quedamos, José Luis Concepción. Muchísimas gracias por presentar aquí la candidatura de Canarias por el progreso a la presidencia del cabildo de La Palma. Y te deseamos toda la suerte del mundo, tanto a ti como a tu equipo. Muchísimas gracias. Yo les pido, sí, a la población palmera general que reaccionen, que piensen y miren los programas de cada uno de los partidos y que decidan el 26 de mayo. Muchas gracias. De nada.